Pero primero vamos con un anuncio, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, el programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, asegura que ha logrado ejecutar en el año 2014 más del 99% de su presupuesto. Para hablar de este tema y explicarnos en qué se han invertido estos fondos, se cuenta con nosotros María Peña Wong, directora ejecutiva de FONCODES. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches Alejandra, gracias por la invitación. No, encantados. Bueno, cuéntenos, es bien difícil lograr que se ejecute casi el 100% del presupuesto de una entidad estatal, ¿no? ¿A qué se ha dirigido y qué se ha priorizado en el 2014? El trabajo en equipo ha hecho realidad que FONCODES ejecute el 99.4% del presupuesto recibido cuando inicialmente solo se recibió el 1%. En agosto, de agosto a noviembre fue incrementado en 4.2%. Tuvimos un presupuesto inicial de 197 millones y hemos terminado ejecutando 888 millones. Principalmente nuestro proyecto HACUGUIÑA, que está dirigido a capacitar a los hogares rurales de extrema pobreza. Hemos invertido 215 millones beneficiando aproximadamente a más de 59.000 hogares a nivel nacional, atendiendo en 17 departamentos. HACUGUIÑA, ¿a qué se dedica específicamente? Tenemos, bueno, tengo entendido que FONCODES trata de eliminar la pobreza dándoles herramientas a las familias más humildes para poder desarrollarse. Este proyecto, ¿de qué forma se vincula a ese objetivo? Sí, HACUGUIÑA es uno de los proyectos que tiene FONCODES a través del MIDIS dentro del sistema de incluir para crecer, en el cual nosotros estamos en el cuarto eje que es generación de ingresos autónomos. Nos dirigimos a todas las familias rurales de extrema pobreza que están en el Quintil 1 y 2, específicamente en el Quintil 1 estamos en 17 regiones y llegamos a ellos con capacidad, con el desarrollo de capacidades en los hogares, donde les enseñamos técnicas sencillas para poder desarrollar sus parcelas dotándolos de pequeños activos como son aspersores o dándoles técnicas. ¿Convertiéndolos en pequeños emprendedores puede ser? También, como pequeños emprendedores, es uno de los componentes. Los componentes de HACUGUIÑA es el desarrollo de capacidades dotándolos de activos. Su vivienda saludable, se les enseña a ordenar las viviendas, a cómo vivir mejor. Antes vivían las gentes con los cuyes, los animales dentro de sus cocinas, todo el humo. Ahora su vivienda está mejorada, en el sentido de que se les ha dotado de chimeneas, se les ha enseñado a ordenarlas, ya tienen pequeñas alacenas, también tienen el agua segura, enseñándoles a hervirlas. Yadir, puede ser también a diversificar sus productos, porque muchas de esas familias producen, digamos, un solo cultivo o crían un solo tipo de animal. Excelente, Alejandra. Eso es la diversificación de productos, ¿no? El cultivo de la papa, de la quinoa, de hortalizas, que antes no conocían. Ahora se ven unas hermosas hortalizas que ellos producen, porque también se abona la tierra, se les enseña a cómo conservarla mejor. Otro de los componentes es el emprendimiento de los negocios rurales, que se hace por asociación de las familias y con ideas de negocio, para que ellos puedan invertir primero en sus hogares, porque lo que persigue este programa es su seguridad alimentaria primero y tu excedente ya lo sacas a los pequeños. Tener para subsistir durante todo el año y luego vender lo que queda, ¿no? Claro. En este caso vemos que muchas de estas economías familiares son nucleares, ¿no? Una familia se desarrolla, tiene hijos, luego estos hijos se casan o se unen con una pareja y van y forman otra familia, otra chacra y están un poco separados, ¿no? ¿La idea es unirlos tal vez para generar recursos juntos? Y también compartir, claro. Mira, nosotros trabajamos, ahora que dices la palabra juntos, nosotros trabajamos de manera articulada principalmente con toda la familia de juntos, porque ahí está el cuarto componente, la educación financiera, para enseñarle a estos hogares también los servicios financieros que se dan en todas las entidades, cómo manejar una tarjeta de débito, por ejemplo, en el caso de la familia juntos, oye, recibes tanto de dinero, puedes seguir ahorrando, puedes invertir en el pequeño negocio. Y ese es el núcleo de nuestro jacu guiñe, ¿no? Es un reto muy interesante, porque de hecho estaba leyendo en una investigación que algunas de estas familias incluso ganan menos de mil soles al año por sus productos. Los precios que suelen ser pagados por sus cultivos son muy bajos. ¿Cómo hacen ellos para subsistir con un monto? A veces son siete miembros de una familia con mil soles al año. El tema pasa porque este programa primero le enseña el cómo hacer, cómo desarrollarse, cómo poder ir saliendo con pequeños negocios y primero asegurar su alimentación y después con el excedente ya puede hacer algún tipo de inversión. Tenemos buenas prácticas en el sentido de que se le dota de un activo como un aspersor, pero ya su iniciativa de ellos, porque intervenimos en parcelas de 100 metros cuadrados, pero ellos tienen más terreno, ya compran otros aspersores, ya pueden ir produciendo. O sea, también depende de la creatividad de ellos mismos. ¿Tienen ejemplos de éxito, por ejemplo, alguna de estas familias que recibían estos montos ínfimos por sus productos y han incrementado su producción? Tenemos muchos testimonios. Testimonios nos hubiera gustado traerlos, pero te los podemos enviar para que dentro de tu programa lo puedas diversificar. Pero también otro de los proyectos que tenemos es, que desarrollamos, Compras Mi Perú. Ahí es donde te decía de la diferencia relacionada con el presupuesto inicial, que hemos recibido más de 400 millones de los diferentes sectores para poder incentivar y motivar a las MIPES. Y ahí estamos articulados con Produce, con el Ministerio de la Producción y con el Minedu, con Mininter, con Mindef. Hemos recibido aproximadamente 243 millones para poder hacer, que te cuento, ¿cómo se llama? Uniforme de Campaña, Uniforme de Campaña de FAEMNA para el Ministerio del Interior. También tenemos del Ministerio de Educación la construcción de carpetas, del Minen, construcción de cocina, de nuestro propio sector que vamos a construir cocinas para los diferentes comedores populares. Y así una serie de encargos que hemos recibido y ese es el producto en el cual nosotros este año debemos ya construir. Se va a dinamizar aproximadamente 2.400 MIPES. Ahora, ¿de dónde sale este presupuesto? ¿De estos programas? ¿Solo de FONCODES o es un esfuerzo conjunto? ¿Los gobiernos locales tienen algún tipo de injerencia? A ver, el presupuesto es de cada sector. Si el Ministerio de Educación quiere carpetas, es de su presupuesto que a través del MIDIS FONCODES lo recibe. Quien hace el expediente técnico, las especificaciones de cómo se van a construir esas carpetas, las da el Ministerio de Educación a PRODUCE. Produce, elabora las especificaciones de cómo es que se van a hacer esos módulos de escolares y lo traslada a FONCODES. FONCODES, una vez que recibe el expediente técnico, hace una serie de procesos y entre ellas está la convocatoria a las MIPES y las MIPES participan en esos procesos de selección y se les adjudica determinado número para que ellas puedan construir estos módulos. Y allí es donde FONCODES participa, supervisando la ejecución a través de núcleos ejecutores, la construcción de estos encargos. Bueno, han tenido tres años en los que han podido ejecutar, digamos, este presupuesto y sentar las bases. ¿Qué entonces queda pendiente para el 2015? ¿Cuáles son los retos de este año? Los retos de este año es, vamos a atender 31 mil hogares con aproximadamente 141 millones de jacuguiña a nivel nacional y en 22 regiones. En 22 regiones vamos a entrar con los proyectos de jacuguiña. Vamos a ejecutar siete encargos que tenemos del Ministerio de Educación, del mismo MIDIS, del MINSA, ropa hospitalaria, todos esos proyectos que han quedado pendientes porque todo es en proceso para poderlos ejecutar en este año. Tenemos grandes retos. Bueno, y dentro de esos retos está tal vez prepararse para eventuales desastres naturales, por ejemplo, el friaje que afecta todos los años a la sierra peruana o a veces las inundaciones en la selva o eso ya... Pues mira que sí, dentro del mandato del DEU de compras a mi Perú está el que INDESI también puede solicitar al MIDIS para que a través de FONCODES se atienda a estas frazadas, colchas y cualquier bien que pueda ayudar en esto del friaje o de los desastres. ¿Y qué tan efectivo ha sido entonces el programa a la hora de reducir la pobreza o las brechas? Mira, para reducir la pobreza el MIDIS está trabajando de manera conjunta. Está en 4.7% me parece actualmente el índice de la pobreza y sí, hemos avanzado bastante porque... Solo el hecho de asegurar la alimentación de esos hogares rurales donde solo se comía papa y que ahora se comparta con hortalizas u otro tipo de cultivo o ya comparta con el vecino otro tipo de alimentación con los programas de juntos que son condicionados para que asistan a las escuelas los alumnos, para que las madres asistan a los centros de salud. Hemos contribuido a que disminuya gradualmente la pobreza. Esperamos poderla erradicar. Sería un sueño. ¿Y en este punto ustedes tienen un objetivo para el 2015? A nivel de sector y de los otros sectores sí hay objetivos de poder reducir al 2016 la pobreza. Bueno, parte de los objetivos globales del MIDIS. Así es, sin duda. Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también, Alejandra. María Peña Wong, directora ejecutiva de Foncode. Nosotros hacemos una breve pausa en Puntos de Vista y regresamos con más información.